89.90, ahí te leemos y te escuchamos. Estamos en comunicación con Claudio Lozano, presidente del partido Unidad Popular. ¿Cómo estás, Claudio? Buenas noches. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Ahí estábamos hablando un poco de lo complicado que estuvo el cierre de listas en el oficialismo, del cual vos sos o eras parte o afín. Y lo primero que te queremos preguntar, por supuesto, es cómo viste este cierre de listas y cómo se va a parar Unidad Popular frente a la candidatura de Maza Rossi. Bueno, en realidad todo el cierre fue bochornoso. Desde el cierre de alianzas primero, donde se nos convocó a cerrar en un contexto donde no había programa, no habría reglamento, no había candidatos, o sea, lo que había que firmar era una suerte de cheque en blanco. Luego hubo todo un proceso de intento de generar un reglamento absolutamente proscriptivo para que no se pudieran dar pasos abiertas y democráticas. Y luego todo un sainete de presentación de fórmulas que en realidad mostraban un escenario para luego, de manera casi brutal, a último momento y a pocas horas del cierre, cosa de que no quedara tiempo para poder plantear una discusión diferente, se impuso una candidatura que tenía un nivel de rechazo mayoritario en buena parte de la militancia de las organizaciones y que además está a contramano de las necesidades de la sociedad argentina. Y bueno, en ese sentido no se dejó tiempo a nada. Nosotros reclamamos que en ese contexto y a pocas horas del cierre permitieran una paso abierta sin limitaciones para que pudiéramos conformar una propuesta nacional que discutiera con esa alternativa que lamentablemente expresa el primer lugar para Massa. y en tanto eso no se diera pensábamos en armar una propuesta por fuera. Lamentablemente eso no se pudo porque algunas de las fuerzas con las que contábamos terminaron integradas en la propuesta sobre la base de una paso limitante como es la que de alguna manera se le abrió como posibilidad a Juan Grabois. Entonces, en donde, bueno, más allá de que nosotros respetamos la decisión que él tomó y seguramente lo acompañaremos con nuestro voto, la verdad que es una paso en donde la boleta presidencial de él queda desgajada de toda, no tiene listas por debajo, con lo cual es una competencia muy desigual, casi yo diría pareciera diseñada para legitimar la candidatura de Massa de cara al 2023. Unidad Popular no se involucra en la paso, más allá de que acompañemos con el voto a Grabois, no nos involucramos en eso porque no queremos, no vamos a acompañar la fórmula de Massa. Nosotros creemos que esta decisión, lamentablemente, lo que hace es cooptar a la última, a la expresión política que quedaba con volumen suficiente para plantearle a los argentinos en el 2023 una propuesta diferente a la continuidad del ajuste o del modelo pagador de una deuda ilegítima que sobreexplota la naturaleza, reprimarizando a la Argentina y promoviendo desigualdad y pobreza. Ese modelo hoy aparece representado en todas las opciones llamando a los argentinos a votar por prácticamente lo mismo como horizonte y la verdad que nos parece francamente lamentable, así que en ese sentido nosotros, más allá que vamos a dar discusiones en los diferentes distritos, en algunos casos por afuera, como es en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, donde vamos por fuera del frente porque no se pudo discutir nada, llevamos una propuesta nueva que es el movimiento de la ciudad somos quienes la habitamos, en otros lugares acompañando la candidatura de exilos por dentro en la provincia de Buenos Aires, pero a nivel nacional, sabiendo que esta experiencia de unión por la patria empezó casi peor de como venía la experiencia del frente de todos y que hay una necesidad de construir una propuesta nacional que sigue estando ausente en un momento de casi final de ciclo, diría yo, y que se expresa en la reticencia creciente de la gente a ir a votar. Córdoba volvió a ser un ejemplo en donde el ausentismo y el voto en blanco tuvieron un papel muy significativo, al igual que en casi la totalidad de las opciones. Sí, ahora Claudio, vos dijiste recién que van a acompañar con el voto a Grabois de cara a las PASO, pero no van a militar a hacer campaña durante las PASO para la candidatura porque es como una candidatura casi testimonial porque se sabe que todo el aparato por debajo de las listas está atrás de la fórmula de MASA. ¿Qué va a pasar de cara a las elecciones generales una vez que hayan pasado las PASO y probablemente adentro del espacio MASA se haya impuesto por sobre la fórmula de Grabois? Digo, ¿a quién van a ir a votar? Nosotros no vamos a acompañar la propuesta de MASA. ¿Y qué opción queda? ¿Ir a la izquierda? Bueno, sí, algunos sí tomarán esa opción, otros irán al voto en blanco, al ausentismo. No tenemos, la verdad, lamentablemente, como opción nacional, nosotros hubiéramos querido junto con otros, de hecho lo propusimos, armar una propuesta por fuera, creíamos que había fuerza juntando nuestra unidad popular con el Frente Patria Grande, con el PTP y con Soberanos y con otros, había espacio para armar una propuesta en todo el país, por fuera de la experiencia de Unión por la Patria. Eso no pudo ser porque solos no daba, así que, en ese sentido, vivimos la limitación que implica que vamos a tener todos los argentinos a la hora de votar y que hace lo que, te digo, que está pasando en todos lados. O sea, el crecimiento del nivel de gente que o no vota o directamente vota en blanco. Ayer en Córdoba fue tercero el voto en blanco. Es un fenómeno que está pasando en todo el país, en todas las elecciones, en las provincias se vio muy claro. Ahora, ¿vos crees que el kirchnerismo mostró una señal de debilidad frente a este cierre de listas, donde terminó siendo favorecido el Frente Renovador y, de alguna manera, también el sector que encabeza Alberto Fernández? Mirá, no sé, es relativo. En realidad, lo veo al kirchnerismo, a Cristina, comprometidos en esto que ocurrió. ¿No crees que fueron extorsionados, como decían, desde algunos sectores del propio kirchnerismo? Sí, bueno, no sé, cada uno hará la explicación que quiera. Objetivamente, ellos tienen una fortaleza política dentro de la coalición y una presencia hoy en las listas que sostienen la candidatura de masa absolutamente mayoritaria, por lo cual podrían haber hecho otra cosa. Así que yo no creo que esto no los involucre. La verdad que no parece que sean las víctimas de esto. Claudio, ¿cómo estás? Sinceramente. Más allá de que sí creo que hay una experiencia muy amplia de la militancia kirchnerista, que esto con mucha desazón, ¿no? Claudio Pablo Vinocur te saluda. Te quería preguntar, vos hiciste un proceso que... Vos siempre fuiste opositor al gobierno de Cristina Kirchner y de Néstor Kirchner. Hoy estás... Formalmente estás adentro de la coalición de gobierno. ¿Seguís adentro del Frente de Todos o no? Mirá, nosotros somos parte de la alianza. Como te digo, a nivel nacional, ahora estamos complicados porque la fórmula no nos representa en absoluto. Ahora, ¿por qué Alberto te representaba y masa no? No, por la sencilla razón de que ahí había un proceso político mucho más claro, que era una coalición amplia, porque digo, vos dijiste algo anteriormente, yo fui opositor. Fui opositor en algunos temas, en otros fui... Acompañé muchas definiciones que el kirchnerismo tomó en su gobierno. Siempre como un libre pensador, nunca como parte de una alianza. No es lo mismo. No como un libre pensador nunca. Yo siempre fui parte de una fuerza política, más chica, más grande. Fui fundador del Proyecto Sur, fui integrante del Frente Amplio Progresista, siempre en el marco de un partido que es el que tenemos hoy y que hoy ya tiene 19 provincias con 17 personerías. Hemos ido creciendo como herramienta política electoral. Nunca como un libre pensador. No, 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 me refiero al libre pensador en el sentido no de no vos solo, como un filósofo, sino como con autonomía, no adentro de un proyecto con todo lo que implica. Y adentro del Frente de Todos hicimos exactamente lo mismo. Si vos seguiste un poco mi presencia durante la gestión, siempre he dicho lo que pensé durante todo el tiempo, desde la discusión de Vicentín, la discusión de los jubilados, la discusión de la deuda, el acuerdo con el fondo. En todas esas cuestiones planteé posiciones diferentes, pero volviendo al punto, en el 2019 había una necesidad de una amplia coalición, por eso nosotros nos integramos en esa coalición, con autonomía y desde nuestra herramienta política, que es Unidad Popular, porque el objetivo era terminar con Macri en la gestión del Estado argentino. Bueno, luego de la experiencia del Frente de Todos, en donde claramente hay una crisis monumental de conducción, en donde hay proyectos confrontados, que había que saldar en la discusión de las PASO, bueno, a partir de allí, este es otro contexto, y la verdad que en lugar de resolverlo favorablemente, para nosotros las PASO eran la oportunidad de saldar sobre la base de la democracia interna la discusión de proyectos que el Frente viene arrastrando desde que comenzó su gestión. Ahora, en lugar de esto, se cerró aún más la cuestión y se terminó definiendo en la cabeza del Frente de Todos a la expresión más clara de todas aquellas políticas que llevaron a la frustración de la expectativa que el pueblo argentino tuvo en la experiencia del Frente. Así que en ese marco es donde ya directamente el tema ya se cierra antes de empezar y que nos deja en una situación absolutamente incómoda, en donde somos parte de una alianza cuya fórmula, en caso de que sea esta la que se exprese en octubre, cosa que pareciera que es muy difícil y que así no sea por la desigualdad en que se establecen las PASO que se han establecido, la verdad es que ahí claramente es otro el contexto, no tiene nada que ver. Acá el tema no son las personas, son los procesos políticos que se dan. Acá se ha consolidado una propuesta con una definición mucho más orgánica. No es igual a Alberto Fernández que no tenía una fuerza política ni cosa que se le parezca, que era alguien que tenía una determinada participación política pero sin fuerza propia. A la experiencia además el Frente Renovador y el grado de articulación que más atiene tanto con la Embajada de los Estados Unidos, con el bloque de poder económico dominante en el país. En ese contexto es muy distinto todo. Claudio, en este contexto de extrema incomodidad, ¿evalúan dejar el Frente de Todos barra una nueva unión por la patria o van a permanecer en este estado de incomodidad? Mirá, nosotros ahora vamos a transitar las PASO porque tenemos alianzas concretas establecidas en diferentes distritos. Llevamos, como te digo, compañeros, por ejemplo, Víctor de Genaro que es candidato intendente en Lanús en el marco de, como parte de una de las líneas internas del Frente. Hay compañeros que van en Quilmes, en Ramallo, digamos, en otras provincias se dan situaciones similares. Acá, como te digo, en Ciudad de Buenos Aires ya tenemos una propuesta por fuera del Frente porque en realidad no se pudo discutir absolutamente nada y los que terminan resolviendo son sectores que han sido funcionales a la experiencia de la RETA durante estos últimos cuatro años. Así que en ese sentido nosotros vamos a transitar este tiempo de las PASO con la incomodidad de no tener ni sentirnos representados por la propuesta nacional discutiendo en los distritos y abiertos a la construcción de una propuesta nueva de aquí para adelante porque la verdad es que el escenario que aparece gane quien gane es un escenario de ajustes sobre el cual y delineamientos sobre los cuales nosotros no vamos a tener acuerdo. Así que vamos a una discusión diferente. Y te digo más, hay una realidad objetiva, no por casualidad el fondo está contento, las acciones de las principales empresas en la Argentina suben acá y en los Estados Unidos. De alguna manera se consuma lo que marca Stanley, el embajador de los Estados Unidos, planteó hace un par de años en el Concil de las Américas planteando el tema de que la Reta y Masa tenían que hacer un gran acuerdo para que la Argentina se abriera a las inversiones norteamericanas sobre nuestros recursos naturales. Digo, claramente acá los mercados festejan, lo que hay acá es una dificultad para que el pueblo argentino pueda expresar el cuestionamiento que tiene y que en la práctica expresa con las definiciones de no votar, de votar en blanco y de encontrar algún alternativo. Pero además me parece que es un riesgo también no verlo porque siempre el pueblo argentino ha dado sorpresas cuando se lo ha llevado a límites de esta naturaleza. Claudio Lozano, presidente del Partido Unidad Popular, muchas gracias por esta comunicación con Muy Lunes. No, gracias a usted por convocarme. Un abrazo.